Música Pueblito chiquito pegado a la sierra Pueblito bonito donde yo me crié Por más que quisiera no puedo olvidarte Te llevo en mi mente pegado a mi pie Música Santa Rosalía mi pueblo adorado Hay muchos recuerdos de aquella niñez El campo, la siembra y los animales El corte de avena y de frijol también Música Trabajos muy duros que desempeñamos Música Por eso aprendimos bien a trabajar Música Éramos felices en aquellos tiempos Y aunque había pobreza ya nada es igual Música Ahí te vas con Pachumel Música Un día emigramos a Estados Unidos Buscando un futuro y poder progresar El sueño anhelado Dios ha concedido Música A nuestro pueblito poder regresar Música Santa Rosalía mi pueblo adorado Aquí yo te dejo mi humilde canción Jamás en la vida volveré a dejarte Anseo hacerme viejo en esta región Música Música Trabajos muy duros que desempeñamos Música Por eso aprendimos bien a trabajar Música 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 Éramos felices en aquellos tiempos Y aunque había pobreza ya nada es igual Música 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 Santa Rosalía ranchito querido Lugar donde yo nací Música Y en ese ranchito nacieron mis padres También mis hermanos, ese es mi raíz Música Música Y en ese ranchito me pasé mi infancia Junto con mis padres y hermanos también Música Música Recuerdos queridos que llevo en el alma Solo estando muerto los olvidaré Música Música Cuatro de septiembre, que hermosa su fecha Con su caripeo y su baile también Música Música La misa de gallo, pa' la virgencita Si Dios me permite, por allá andaré Música 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 Y apartenme un toro de los mejorcitos Porque he decidido, yo vengo a montar Música Música Quiero que mi prieta se sienta orgullosa Cuando en ese toro me mire montar Música 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 Que si muero lejos, me traen a mi pueblo Junto con mis padres, me entierran a mí Música Música Santa Rosalía, de ti me despido Música Ma'yer el Rosario, tu tuaca también Música Música La Paz a Lorenzo, pasé por el Copete Por general de allá, chihuahua llegué Música 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 Mucha gente me ha pedido que componga una canción Dedicada a las bellezas que tiene la gran región Es una gran cordillera a la que va mi canción Llegamos al mirador, al agua que hay a carretas De Ayala, Paz, Gran Morelos, a saludar a mi perieta Y en Belisario Domínguez, seguido estamos de fiesta Cerquita de la Esperanza, está Rancho Colorado También Cienega de Loya, sin olvidar el Rosario Santa Rosalía de Cuevas, donde mucho me he paseado En San Francisco de Borja, y también en Santa Rosa En Tutuaca y en Santana, hay mujeres muy hermosas Y de Santa Cruz de Mayo, yo recuerdo muchas cosas Y saludos para toda la gente bonita de esta región De sus amigos salvajes San Guarix y Avendaños, Guadalupe y Saucería San Cayetano y Copetes, esta cumbia me pedían Y en Tepo, la Chironuava, y a la baila noche y día Hacienda de los Remedios, y Santa María de Cuevas Esta cumbia está sabrosa, pa' que con ritmo se muevan Y en San José de Bachamuchín, bailar esta cumbia nueva De todita esa región, poblados y rancherías Me den unido de su gente, y digo con alegría Los salvajes de Chihuahua, tocan esta cumbia mía Música 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 Yo soy del mero Chihuahua, del divino Valdemarro Música Y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Música Eres mi tierra norteña, y un día vestida de sol Música Música Brava como un león herido, dulce como esta canción Que bonito es Chihuahua Música Y todo nuestro querido México allá, centro de Sudamérica Los que no, claro que sí allá Música Música Que por allá por la punta me paseaba, con mi amor Que bonito es Chihuahua Música Música Para valientes mi tierra, que para manzanas el valle Música Música Y a saberos mi llamada, si de la sierra la carne, que bonito es Chihuahua Música 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 Y esas tiebres soleras, y los tiros de Majaleká Música Música Y el gran ganado llamado, para las blancas de Chihuahua, que bonito es Chihuahua Música Tierra de hermosas mujeres, y hombres de buen corazón Música 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 Se soltó, tremenda polvalera, el baile comenzó, sálvese quien pueda, así se baila cumbia, allá en el rancho, todos abrazaditos, estirando un brazo, ¿qué pasó? Música 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 de saxofón, así se baila el pasito satebo, bailando un pie de rancho, bailando un pie de rancho, música alegre de saxofón, así se baila el pasito satebo. Bailando cumbia en el rancho, bailando cumbia en el rancho, música alegre de saxofón, así se baila el pasito satebo, bailando cumbia en el rancho, bailando cumbia en el rancho, música alegre de saxofón, así se baila el pasito satebo. Bailando cumbia en el rancho, bailando cumbia en el rancho, música alegre de saxofón, así se baila el pasito satebo, bailando cumbia en el rancho, bailando cumbia en el rancho, música alegre de saxofón, así se baila el pasito satebo. Música Y con sabor del devastador conjunto, huracán. Música 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 Música